Como todos los años, Correo de Chile realiza la campaña Apadrila una carta y este año no fue la excepción. En la sucursal de calle Bolívar, ya los niños han hecho llegar a los buzones sus deseos para esta Navidad con la esperanza de que el Vigido Vascuero les cumpla sus sueños. La campaña comenzó el 21 de noviembre, finaliza 21 de diciembre. Bueno, se trata como todos los años de que nuestros clientes Apadrila un niño, para eso nosotros recibimos ahí en el buzón las cartas y las colocamos a disposición de nuestros clientes para que ellos seleccionen y ellos vayan personalmente a dejar la carta al domicilio indicado. El jefe de la sucursal de Correos precisó que durante todos los años aproximadamente llegan 800 cartas de niños y niñas, muchos de escasos recursos que solo piden poder tener una cena navideña para Nochebuena. Como lo hacemos en todo Chile, la gente participa harto, ya andan consultando en noviembre, ya antes, ya cuando empezamos la campaña. Ha sido bien bonito. ¿Ya hay movimiento ya? Sí, ya empezamos la semana pasada y hay movimiento, se han retirado hartas cartas ya. Quienes estén interesados de apadrinar a uno de estos niños y niñas pueden ir a la sucursal de Correos ubicada en calle Bolívar. En horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 y media de la tarde. En horario continuado y el sábado de 10 a 12 del día.